Paestum, en Campania, el primer centro arqueológico que reabrió en Italia el lunes pasado. Se anticipó al Coliseo Romano y a Pompeya, que reabrirán la semana que viene. Podrán recorrer las ruinas un número prefijado de visitantes. Tendrán que desinfectarse las manos y usar mascarillas. Se han marcado itinerarios de un solo sentido. Vine el fin de semana. Además, aproveché la oportunidad para llevar a mis alumnos a un viaje virtual. Los alumnos a los que he dado clase a distancia. Todos estaban conectados. Y los llevé a Paestum. Y les encantó. Los museos vaticanos se han estado preparando para volver a abrir a los visitantes el 1 de junio. En el Vaticano, todos los turistas deberán usar mascarillas protectoras y aceptar el control de temperatura antes de la entrada por personal sanitario. La visita será también con cita previa. La visita será también con cita previa.